Esto es lo que se dice. Se dice que mientras unos se tomaban la foto en la Huasteca y la Sierra Alta y otros en la parte del Valle del Mezquital, en la capital del estado Yactopan se dejó ver al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien se reunió con la militancia morenista para hablar de la revocación del mandato y otros temas partidistas. Estuvo acompañado por el senador Julio Menchaca Salazar. En la Huasteca, Abraham Mendoza, delegado del Bienestar, y el diputado Francisco Javier Verganza, presidieron por separado varias reuniones de corte político con militantes de su partido. Se dice que luego de que este día se incorporaran a clases presenciales, alumnos de otros 20 municipios, el próximo 4 de noviembre estudiantes de Pachuca y Mineral de la Reforma también retornarán a las aulas. Sin embargo, padres de familia no están de acuerdo con la decisión, ya que es cuando la temporada de bajas temperaturas es más severa, además de que los menores aún no cuentan con la vacuna anticovid. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.